Yo creo que en un momento duro, porque quizás no hemos pensado en la profundidad de los mecanismos de dominación que nos habitan, que habitan nuestros cuerpos y que obviamente permean toda la acción del Estado, de la sociedad. Mecanismos cada vez más represivos, notablemente a nombre de la libertad, y al mismo tiempo es también un tiempo de, creo yo, de esperanza. Creo que sin la esperanza no podríamos vivir, entonces creo que en ese marco la educación es un espacio que nos permite sembrar esperanza. Obviamente una educación crítica, una educación simplemente reproductora, digamos. Creo que ahí vamos, tratando de sembrar presente y futuro. Silvia, en ese camino, ¿cómo has vivido estar aquí en Chile con una conmemoración tan importante? En un momento de mucha ebullición, también muy enmarcado en el emotivo, digo, por estos recorridos de la memoria. Pero también lo conecto con algo más que me interesaba preguntarte después, que tiene que ver con una vivencia tan cercana del golpe de Estado en Bolivia y con repercusiones tan intensas en el marco de lo personal. Yo creo que, bueno, es decir, en lo inmediato, digamos, son unos días de revivir mucho dolor, ¿no? Y está bien, o sea, en la medida en que el dolor se procesa, permite avanzar, permite entender mejor. Hay una frase poética que dice que los ojos que mejor ven son aquellos que han llorado, ¿no? Y yo creo que Chile lloró mucho, como lloró América Latina por todo lo que pasó, ¿no? Mi generación no es una generación hija de la dictadura, ¿no? Entonces, antes era más simple, fácil entender una dictadura, por mucho que se la quiera tapar, ocultar, etc., ¿no? Pero creo que hoy todos estos movimientos negacionistas, ¿no? Justamente operan con una versión 2.0 de los golpes, ¿no? Es decir, las nuevas versiones, ¿no? Que se disfrazan tras formas parlamentarias o que se disfrazan bajo el loafer, ¿no es cierto? O sea, es decir, son formas de dictadura no convencionales con respecto a los militares, claro, pero no dejan de ser dictaduras. Y Bolivia ha pasado por esto, ¿no? Entonces, yo siento que este espacio que se ha creado es enormemente importante. Notablemente, Gustavo, en Bolivia, con 14 años del gobierno del presidente Morales, solo al final, digamos, se pudo instalar una comisión de la memoria, al final. No estamos hablando del principio. Y lo que se hizo fue entregar una documentación, un libro, ¿no? Con un recuento dentro de lo que se pudo, digamos, pero que no tiene que ver con una pedagogía popular, no tiene que ver con la creación de una conciencia. Mi generación vivió la dictadura como un trauma. Y como trauma, hemos vivido callados durante décadas, ¿no? En lugar de hablar, encontrarnos, tocarnos, sabernos, aprendernos, no lo hicimos. Y cuando me di cuenta de eso, cuando llegó esta última dictadura. Es decir, hablaba con un compañero muy joven, militante, ¿no? Y me decía, los papás de mis amigos, ¿no? Igual que tú, me dice, nunca pensaron que podía volver una dictadura. Nunca. Y claro, o sea, nunca transfirieron. Siempre hablaban de, en la época de la dictadura, pero eso no es lo mismo que procesar la dictadura como tal, ¿no? Y entonces construir memoria. Y yo creo que por eso es tan importante lo que está pasando en Valparaíso, lo que está pasando en Chile, lo que está pasando en la Argentina. O sea, es lo que está pasando en diferentes espacios donde la construcción de la memoria va adelantada. Habemos países donde la construcción de la memoria está empezando. Pero lo importante es, por lo menos, empezar, ¿no? Tal cual. Y en ese sentido, creo que, creo que por eso, porque tenemos que aprendernos unos de otros, ¿no? Y porque tenemos que construir la historia. O sea, porque es que esa es una cuestión. La historia no como la historia de los presidentes, sino como la historia de una región azotada por problemas comunes, ¿no? Y también con esperanzas y soluciones comunes. Entonces, creo que por eso es tan valioso. O sea, sí, hay mucho dolor, pero ese dolor necesita ser procesado, necesita ser dicho, necesita ser visibilizado y necesita ser comprendido. Silvia, en este camino hablábamos en algunas entrevistas aquí sobre algunos planteos que se hacen casi simplificando. Bueno, si gana alguien de extrema derecha, en definitiva no va a tener mucha chance porque institucionalmente hay contenciones, porque en definitiva difícilmente una sociedad soporte los niveles de presión económica que se generan. Por lo tanto, es algo como pasajero y que va a pasar rápido. Pero entiendo que las marcas de lo que sucede, por ejemplo, en Bolivia, reconstruir después de las lógicas de la ultraderecha son muy complejas. ¿Cuáles son esas marcas que quedan? ¿Cuáles son esas dificultades? Yo creo que es importante, o sea, yo recuerdo una expresión que alguien utilizó hace un par de décadas atrás respecto a la gente del alto. El alto en Bolivia es una ciudad indígena de migrantes, digamos, rurales. Y decía, se puede sembrar nabos en nuestras espaldas, del silencio, del agachar la cabeza, como prácticas cotidianas y tratar de seguir adelante. Y creo que era verdad. Lo más triste es que era verdad. Por eso creo que nosotros ahorita, de manera complementaria a esto que es revivir, porque también esto de revivir, de construir memoria, la memoria no es solo sobre la dictadura, aunque obviamente tiene que visibilizar. Lo que creo que también hay que hacer es visibilizar las otras formas de dictadura. Y el neoliberalismo fue, es, en algunos espacios, en algunos países, creo que el neoliberalismo ha sido una dictadura la más perversa, que nos cortó la primavera. O sea, se utiliza esa expresión para hablar de los muertos, pero si le metes pluma, ¿a cuántos muertos hubo en los distintos países de hambre? ¿Sí? Pues creo que los muertos son muchos más, ¿no? Y también hay muertos cuando te matan la esperanza, cuando no ves más allá que la sobrevivencia inmediata y te resignas a eso. Porque es como estar muerto en vida, ¿no? Que es una forma más perversa. Yo creo que el neoliberalismo lo que hizo fue castrar muchas cosas en nuestros idearios, en nuestras relaciones sociales. No solo transformó la economía y sobreexplotó a la fuerza de trabajo y desarticuló las formas organizativas del movimiento obrero popular en general, digamos. No fue solo eso, fue también eso. Pero esencialmente lo que hizo fue instalar los mecanismos para su reproducción que hoy los vemos. Yo creo que el negacionismo es hijo justamente en parte, o sea, digamos es un expediente fácil el hecho de decir, ah no, los negacionistas tienen mala conciencia, son tipos o mujeres de mala fe. O sea, puede ser que también, pero ¿de dónde sale eso? Y yo creo que es una manera de entender, es esa manera justamente que instaló el neoliberalismo como sentido común, ¿no? Que lo que hace es reducir la vida a un ámbito miserable de derechos individuales, ¿no? Y pensar entonces también como que las salidas son mera y únicamente individuales. Entonces se pierde el sentido de sociedad. Y esa atomización es la que posibilita que después cuando tú dices, no, es que no hubo, no pasó, no hubo muertos, es invento, no son 30 mil, no, no. Pero ¿de dónde sale eso? Sale de la negación de lo colectivo, de la visión de lo colectivo, de la percepción de lo colectivo. O sea, si yo no lo vi, no existe. Si yo, si yo, yo, yo. O sea, es un ensimismamiento, es una soledad, ¿no? Política, social en la que hemos quedado, que es muy difícil de romper, porque está fincada como un razonamiento natural de cómo funciona la vida. Y en ese sentido, Silvia, hablábamos ayer como estas lógicas de la meritocracia se han filtrado de una manera tan, se han permeado en capas y capas en las que inclusive lo más deprimente de todo que si no te va bien en la vida la responsabilidad es individual. Claro, claro, cuando es una relación social. Pero es que justamente la meritocracia es tan perversa porque es la reproducción de la noción de capital. Es decir, unos acumulan dinero, otros acumulan conocimiento y titulitos y un montón de cosas, ¿no es cierto? Entonces, eso te permite triunfar en la vida, ¿no? Entonces, siempre es un tema individual. Y eso te permite naturalizar, normalizar una estructura jerárquica e injusta dentro de la sociedad. Entonces, claro, como alguien dice, no sé, que se mueran los negros. Pero negros no en el sentido de color, sino en el sentido de los de abajo, ¿no? En general. Entonces, claro, el racismo y el clasismo se esconden detrás, ¿no es cierto?, de la meritocracia, sin duda. Diste varias pistas muy centrales en relación a esto de lo colectivo, cómo la pérdida de lo colectivo transforma esta lógica de lo individual en un sálvese quien pueda, la meritocracia. Pero entonces, ¿cuáles serían esas pistas para construir sociedades que por lo menos no entre con tanta facilidad las lógicas del individualismo, las lógicas de la negación, si yo no lo vi, si yo no lo viví, no es un problema? ¿Cuáles serían las pistas para deconstruir eso y construir algo alternativo? ¿Cómo se hace? No sé. Pero yo creo que necesitamos la reconstitución de lo colectivo en muchos planos simultáneos. Sin tener el pesimismo de adorno, por ejemplo, creo que el arte es un enorme espacio, ¿no?, de reconstituir lo social. Porque el arte es... Hay menos defensas contra el arte que contra otras cosas. Pero la educación, sin duda, es una vía muy importante también, una vía en disputa, ¿no? Mi universidad, o sea, bueno, las universidades en Bolivia han sido tristemente copartícipes del golpe de Estado. Han albergado paramilitares la Universidad de La Paz. O sea, ¿quién podría creer, por ejemplo, que un presidente de la Asamblea de Derechos Humanos que estaba en ese entonces como rector pueda dar cabida a paramilitares para golpear? Y no es que él no sabía. O sea, hubo gente que no sabía lo que hacía, que pensaba que estaba haciendo una revolución ciudadana cuando lo único que estaba haciendo era apoyar un golpe y no lo entendieron y no lo entienden hasta el día de hoy. Pero él sí, yo creo que sí sabía, porque entre otras cosas también fue invitado al 4 de julio en la Embajada Norteamericana, ¿no? Al festejo del 4 de julio. Pero, ¿cómo le ganamos espacio? Yo creo que es una lucha, es una lucha que no puede tener ni cuartel ni tiempo porque se nos va la vida en ello. O sea, la única forma de vivir es luchando, no hay más. Esa es una convicción que yo tengo. Entonces, creo que en ese sentido, cada aula tiene que ser un espacio de lucha, de permitir que la nueva generación no solamente sepa lo que pasó, piensa en lo que pasó, sino que, ¿cómo te diría? No creo en las falsas libertades liberales, no creo. No es que, es que ellos tienen que escoger. No, no. Es que no tenemos nosotros la posibilidad de escoger o luchamos o morimos. No hay más. Entonces, si alguna posibilidad tenemos de ser pueblos es de orientar justamente a la nueva generación, de enseñarles a procesar las cosas. Y de aprender también nosotros a procesarlas. Bolivia es un país que no ha procesado sus dictaduras y tampoco ha procesado el neoliberalismo. Pero como nosotros, seguramente otros países también. Entonces, creo que lo que toca es pensar la educación en el sentido más amplio y en el fondo, ¿a qué contribuye la educación? ¿A qué contribuye el pensamiento? ¿A la posibilidad de ser? Si no pensamos, si no procesamos, si no actuamos, pues no somos. Tal cual.